inicia este negocio esta semana inicia este emprendimiento de acuerdo este trabajo autónomo va a irte bien va a irte bien este sol igual que atrae a los planetas va a atraer clientes yo lo decreto ok amiga o amigo del signo leo te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas de tarot para saber cómo están el amor la salud y también el dinero y el trabajo mi nombre es julio aguad y como siempre es un gusto traer este mensaje para ti escúchalo hasta el final leo eso sí ten en cuenta que se trata de una lectura general de tal manera que si algún elemento del mensaje no se relaciona con tu vida debes dejarlo fluir dejarlo ir y quedarte con los elementos del mensaje que más resuenen contigo muy bien leo vamos a ver cómo está esta semana del 23 al 30 de abril de 2023 en materia del amor cómo está el amor amiga amigo de leo cómo está el amor cómo está el amor qué pasa con estas malas experiencias del pasado leo ten en cuenta que cuando hablo de amor no sólo me refiero a la pareja sino también a familiares a amigos a colegas a personas con quienes compartimos vínculos emocionales ok yo veo una mala experiencia del pasado de qué de qué es esta mala experiencia que se refiere leo esta mala experiencia del pasado fue por una relación que no concluyó bien no concluyó no iba bien nunca avanzó hacia nada no solamente pareja puede ser con ese hijo que le diste tanto amor y ese hijo ingrato se fue y nunca volvió puede ser ese padre esa madre que nunca te manifestaron cariño veo que tienes malas experiencias veo que tienes tristezas veo esa relación romántica que que terminó abruptamente sin siquiera darte una explicación no 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 fructificó esa esa relación no fructificó ese amor y ahora qué pasa en qué está afectando eso yo veo esto en tu pasado pero qué pasa en tu presente y en tu futuro con eso mira hay una persona mayor que tú una persona de géminis una persona de libra una persona de acuario esa persona está enamorada de ti esa persona quiere estar contigo mira la carta de los enamorados de esa persona quiere estar contigo y tú no le estás abriendo las puertas por esas malas experiencias del pasado y las cosas así no van a marchar las experiencias deben servirnos como aprendizaje sí para no caer en la misma piedra eso lo entiendo pero a veces esas malas experiencias nos pueden llenar de miedos y nos pueden impedir que sigamos adelante sí yo veo que en esta persona hay un amor sincero hay pasión además yo creo que podría ser una buena alternativa para algunas personas de leo para otras personas de leo qué hace este tauro por aquí que hay una persona de tauro aquí hay una persona de aries aquí hay una persona de capricornio que está haciendo esta persona por aquí es una persona de tu edad una persona con la que ha habido una ruptura y esa persona vuelve vuelve a ti esa persona vuelve a ti esa persona esa persona si no es correcto que vuelva esa persona viene con ganas de estar de nuevo contigo viene con la mejor sonrisa pero esa persona va a traicionarte de nuevo la veo la veo arrogante la veo como muy confiada de que tú lo vas a recibir de que tú la vas a recibir esta persona no es muy conveniente va a venir con muchas palabras lengua de plata va a venir con muchas palabras para animarte a que vuelvan a estar juntos no la veo como una persona adecuada para ti viene traicionando a alguien o viene a traicionarte a ti yo veo que más viene traicionando a otra persona por estar contigo por volver a estar contigo una persona que traiciona a otra es muy probable que te traicione a ti si es otra experiencia que debes tener ahora no te digo que le cierres las puertas directamente lo que veo es que tras esa ruptura esa persona viene a ti ok esa ruptura fue contigo fue con otra persona vamos a ver esa ruptura es contigo o con otra persona yo creo que es con otra persona leo si yo creo que es con otra persona pero yo la veo está a esta persona que está aquí yo la veo súper súper arrogante viene con con todo el ánimo de estar contigo quizás tú tengas el la tentación de abrirle las puertas también pero pero con cuidadito con cuidadito con cuidadito leo ok y finalmente esta justicia que me dice la justicia que me dice la justicia para ti para esta semana leo para algunas personas de leo esta semana nace la idea nace la idea de contraer matrimonio nace la idea de formar un hogar nace la idea de adoptar nace la idea de un proceso de formar un hogar para algunas personas de leo esta semana yo veo que nace esta este deseo este interés relacionado con un matrimonio con adopción con vivir juntos con un de tomar decisiones para formar hogar para formar hogar de acuerdo entonces leo esta parte me parece maravillosa muy bonita vamos a ver en general leo en materia del amor yo veo una lectura muy muy interesante para esta semana para algunas personas de leo yo veo que tienen malas experiencias del pasado esas experiencias están evitando que se realice que se concrete una relación con esta persona mayor que tú esa persona que te tiene afecto te tiene cariño está enamorada de ti y quizás tú le cierres las puertas por esa mala experiencia del pasado también puede ser podría ser aunque lo veo menos probable porque me parece la carta de los enamorados pero podría ser que un padre una persona mayor que tú relacionada contigo busque tú perdón busque tú tu aceptación de nuevo y tú no le quieras abrir las puertas si consideralo nada más reconsidéralo por otra parte para otras personas del signo leo veo que en esta semana hay un acercamiento de alguien que rompió contigo o que rompió con otra persona pero quiere estar contigo esta vez va a venir con muchas palabras de cariño a tratar de endulzarte los oídos y lo veo también muy arrogante con mucha con mucha seguridad de que lo vas a aceptar probablemente lo aceptes leo pero lo que me dicen las cartas es que tengas un poco de cuidado especialmente si ya te traicionó una vez o si para estar contigo está traicionando a otra persona finalmente para otras personas de leo veo en esta semana el inicio de tomar una decisión de pensar en contraer matrimonio en irse a vivir juntos en pareja en adoptar un niño una niña en fin tener un bebé también naturalmente en fin lo que se refiere a formar un hogar de acuerdo una lectura que yo veo muy interesante para ti leo para esta semana en materia del amor vamos a ver ahora que me dicen las cartas con respecto a tu salud leo mientras yo recojo y mezclo las cartas te quiero hacer una cordial invitación mira los días martes y viernes yo hago lecturas de tarot en vivo totalmente gratis aquí en el canal de youtube solamente tienes que unirte a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas yo con mucho gusto voy a leer las cartas de tarot para ti para que no te pierdas la transmisión yo te recomiendo que te suscribas al canal y que actives el botón de notificaciones que es ese botón que tiene la figura de una campanita de esa manera youtube te va a mandar un mensaje en cuanto inicie la lectura en vivo y de esa manera no te la vas a perder ok muy bien leo como cómo está esta semana en materia de salud para ti cómo está esta semana del 23 al 30 de abril muy bien lo veo muy bien lo veo pero eso si leo te tengo que decir y ser enfático como siempre en esta parte de las lecturas que yo no soy un médico yo soy un tarotista nada más en tal virtud yo no puedo diagnosticar enfermedades no puedo recetar medicamentos absolutamente nada por favor visita al médico con regularidad y también claro cuando sientas algún tipo de problema de salud ok una vez dicho eso vamos a ver la estrella buena suerte buena suerte si tú estás enferma si tú estás enfermo mira la estrella y el carro las dos me hablan de buena suerte de recuperación de salud si tú tienes algún problema de salud de alguna enfermedad tú te vas a recuperar vas a sanar te vas a estar bien de acuerdo eso sí siguiendo el tratamiento que envíen los médicos por otra parte este paje de bastos que también me habla de salud me habla de energía de energía casi juvenil de estar con mucha mucha energía que te va a permitir sanar de cualquier tipo de dolencia de enfermedad y finalmente el carro si es que tú tienes una enfermedad crónica hipertensión por ejemplo diabetes por ejemplo esta carta me dice que todo va a marchar bien vas a poder controlar controlar esas esos picos de glucosa esos problemas de depresión todo va a estar controlado va a estar bien si yo veo una lectura muy positiva en materia de salud muy buenas cartas en realidad que me prometen salud recuperación de la salud energía vital fuerza vital y también está este mantenimiento de tu salud el mantenimiento de las en buenas condiciones de tu enfermedad crónica en caso de que la padezcas de acuerdo una lectura bastante bastante positiva en materia de salud vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al trabajo y el dinero leo voy a voy a mezclar las cartas y mientras tanto te quiero pedir algunas cosas en primer lugar si es que este vídeo te parece positivo interesante ayúdame con un me gusta le ayuda mucho el canal y me ayuda mucho a mí personalmente porque me da más entusiasmo más energía para seguir en esta misión de vida también te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje cuéntame desde dónde me estás viendo y si esta lectura está resonando contigo y por último te invito a que compartas los vídeos de este canal con tu familia con tus amigos con las personas de quienes más quieres y que tú crees que pueden sacar algún provecho de estos mensajes muy bien leo cómo está esta semana del 23 al 30 de abril en materia de trabajo y de dinero leo cómo está el trabajo empezamos bien empezamos muy bien y seguimos bien en materia de trabajo y de dinero leo nada te va a detener nada te va a detener esta semana leo con respecto a qué vamos a hacer un poco más específicos con respecto a qué nada te va a detener con respecto a recibir este dinero vas a recibir este dinero esta semana leo vas a recibir este dinero esta semana una buena cantidad a leo una buena cantidad una buena cantidad una buena cantidad veo una herencia veo alguna separación de bienes una liquidación de algún trabajo anterior veo algo que está pendiente y que la divinidad no te ha olvidado ha estado pendiente de ti y ahora viene ese dinero es imparable llega ese dinero a tus bolsillos en esta semana leo ok para otras personas de leo hay un cambio sustancial esta semana no te asustes es una carta bonita parece fea yo lo sé pero es una carta muy buena que me habla de cambios cambios positivos a qué se refieren estos cambios vamos a ver leo a qué se refieren estos cambios un nuevo trabajo un nuevo negocio yo diría más un nuevo negocio porque yo veo aquí que tú tienes herramientas que tú tienes intelecto que tú tienes experiencia más que un negocio quizás un trabajo autónomo un trabajo autónomo positivo muy bueno en el que te van a pagar bien si yo veo el inicio de este trabajo es algo positivo esta semana inicia este negocio esta semana inicia este emprendimiento de acuerdo este trabajo autónomo va a irte bien va a irte bien este sol igual que atrae a los planetas va a atraer clientes yo lo decreto ok y leo para otras personas de leo que me dicen las cartas leo porque hay críticas porque hay críticas aquí se mezclan dinero y corazón leo tú que estás cobrando justamente que tú estás cobrando justamente la pensión alimenticia de tus hijos la gente se está alejando de ti por eso yo sé que es justo es el dinero que tus hijos merecen sí sé que es justo pero la gente se va a alejar de ti por esa razón hay familiares que van a enojarse contigo hay familiares hay personas cercanas que van a estar molestas contigo yo veo aislamiento porque porque tú estás exigiendo ese dinero de manutención para tus hijos exígelo es lo justo y si esas personas no llegan a considerar la justicia pues no vale la pena que se queden a tu lado leo por favor eso sí ten en cuenta que lo que exijas debe ser lo justo y en ese mismo sentido de justicia es importante que el padre de estos de tus hijos y si es que es especialmente si es que no solamente si es un padre que se preocupa por ellos que los cuida que no los agrede pues dale dale el chance dale la oportunidad de que los visite sí eso es importante por favor que la exigencia del dinero que sea por justicia no por no a través de un chantaje sí porque si no te va a granjear muchos problemas con tu familia con la familia de tus hijos y eso no va a ser positivo para nadie de acuerdo mira una lectura muy interesante leo para diferentes tipos de personas en primer lugar para algunas personas de leo yo veo que es imparable que llegue a este dinero este dinero fruto de un de una herencia fruto de una de una cuestión que estaba pendiente ese dinero llega es una buena cantidad de dinero algo importante para ti y llega esta semana por otra parte a otras personas de leo yo veo que en esta semana hay un cambio muy sustancial en su vida un cambio con el con la apertura de un negocio propio de un emprendimiento o de un trabajo autónomo que va a ser bueno van a caer bastantes clientes van a caer como moscas en la tela araña van a estar muy atraídos hacia tu negocio hacia tu trabajo finalmente para algunas mujeres en este caso y específicamente del signo leo que están exigiendo lo justo para sus hijos lo que les corresponde de la manutención de sus por parte de los padres yo lo que veo es que esa exigencia puede traer críticas puede traer aislamiento de la familia tanto de del esposo del padre de los hijos como de tu propia familia de personas a tu alrededor por favor exige lo justo lo que debe ser para la manutención de tus hijos lo que está bien pero no de más y tampoco a través de chantaje para evitar que haya esta separación estas críticas por parte de la familia y de las personas a tu alrededor de acuerdo leo una lectura muy interesante en materia de trabajo y de dinero y ahora es momento de el reto de la semana y en qué consiste el reto de esta semana pues en conmemoración al día internacional del libro que se celebra el 23 de abril quiero ponerme y ponerte como reto para esta semana leer un libro vamos a leer un libro cada uno tú y yo así que te sumas al reto espero que lo hagas cualquier libro el que tengas a mano y el que tú desees lo vamos a leer en esta semana te quiero invitar leo a que veas la lectura semanal de tu signo pero con las cartas del tarot zen y también este vídeo que se encuentra en mi canal secundario que te invito a que lo visites y te suscribas también ahí como siempre recuerda cultivar la inteligencia la valentía y la bondad y nos vemos en otro vídeo chao y 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